cordial saludo a todas y todos mi nombre es rosa maría celi apolo el tema que vamos a tratar es el existencialismo en la educación y dentro de este tema veremos los siguientes contenidos concepto de existencialismo exponentes del existencialismo clases de existencialismo principios del existencialismo características del existencialismo tesis fundamental del existencialismo implicaciones pedagógicas del existencialismo comencemos definiendo lo que es el existencialismo el existencialismo es un movimiento filosófico que resalta el papel crucial de la existencia de la libertad y de la elección individual es una doctrina filosófica de corte y racionalista que tuvo su origen en el siglo 19 y que se prolongó hasta la segunda mitad del siglo 20 su punto central es el análisis de la situación de la existencia humana el significado de la vida las emociones la libertad y la responsabilidad individual el existencialismo sostiene que el sujeto es libre y totalmente responsable de sus actos lo que conlleva a la creación de una ética individual libre de leyes reglas étnicas tradiciones y normas externas impuestas entre los filósofos representantes de la teoría existencialista en el siglo 20 se encuentran martin heidegger carl jasper jans polsard re miguel de un amuno simone de billabour y albert camion se habla de dos tipos de existencialismo el teísta cree en la trascendencia de la vida y pone de antemano que dios es la causa externa de todo cuanto existe su principal representante es martin heidegger el ateo niega la existencia de un dios creador o de un dios que dicta normas y leyes para el comportamiento humano su principal representante es jampol sartre dentro del existencialismo han surgido numerosas tendencias filosóficas religiosas y políticas sin un criterio unánime de ideales y creencias entre ellas pero todas se centran en la libertad individual entre estas tendencias están la religiosa y la atea con un enfoque diferente de la vida las dos se preocupan de las penas del hombre un existencialista podría ser un moralista religioso un relativista agnóstico o un ateo amoral algunos autores hablan de un tipo de existencialismo agnóstico que ni cree ni niega la existencia de dios los principios del existencialismo de forma general son la vida es actividad la vida es con los demás el hombre no es otra cosa que lo que él se hace la existencia precede a la esencia los principios del existencialismo de sartre son los siguientes la existencia precede a la esencia es decir no reconoce que es uno mismo quien crea su propia esencia el hombre es responsable significa que al elegirse a sí mismo el hombre elige a la humanidad existe una condición humana universal existe un conjunto de límites a priori que bosqueja la situación fundamental del hombre en el universo por ejemplo es común a todos los hombres el nacer en una determinada situación histórica y morir la subjetividad la subjetividad los valores son subjetivos y la vida de una persona puede evaluarse de acuerdo a su compromiso con ellos el hombre es libertad un hombre puede seguir señales pero en este caso es el mismo quien elige que señales seguir y si no elige es porque elige no elegir con lo que nunca puede escapar del hecho de la elección proyecto el hombre será ante todo lo que habrá proyectado ser el hombre es pura existencia y pura libertad el hombre no tiene razón de ser ni sentido determinado el hombre es una pasión inútil nada tiene un porqué el mundo es absurdo los demás disminuyen mi libertad no podemos salir del absurdo de la existencia sino por la muerte la palabra existencia se utiliza referida exclusivamente al ser humano sólo el hombre existe existir significa que el hombre se realiza como interioridad como conciencia y como libertad saliendo fuera de sí mismo en el encuentro con las cosas y en la apertura con los otros en el mundo esta es una característica del existencialismo otra de las características subraya la individualidad del ser humano por encima del hombre abstracto del idealismo y del hombre genérico del marxismo tesis fundamental del existencialismo la tesis fundamental del existencialismo es que la existencia precede a la esencia es decir el hombre no posee una esencia como algo determinado sino que la va construyendo durante su existencia a través de su libertad esto significa que el hombre empieza por existir aparece en el mundo y después se define en este caso el hombre es responsable de toda su existencia a nivel individual y también es responsable de todos los hombres otros en cambio afirman que la esencia precede a la existencia implicaciones pedagógicas del existencialismo el existencialismo concibe la educación como un proceso por el cual el hombre se convierte en un ser auténtico rechaza que la educación sea un medio de transmitir los valores aceptados por la sociedad que la educación lleve al hombre a actualizar su esencia que la educación es un medio para transmitir conocimientos de generaciones anteriores otorga gran importancia al aspecto afectivo emocional sensible en la educación considera que el maestro debe ser un modelo de autenticidad no debe ser conformista mediocre o insensible sostiene que la relación entre estudiantes y maestros debe ser de diálogo afirma que no es la persona más educada la que ha almacenado más conocimiento enfatiza en una metodología educativa que ayude a desarrollar las destrezas del lenguaje y la comunicación otorga mayor importancia a la enseñanza individualizada gracias por su atención